o sea que acá hemos hecho un sobrepiso esto es una barbacoa y acá o sea tenemos que trabajar agachados para poder porque la cabeza nos choca o sea que de sobrepiso al techo hay muy poco espacio hemos dado muchos golpes acá en la cabeza y muchos periodistas también que han venido acá visitar nos han dado muchos muchos golpes en la cabeza y así hay muchos sitios en cubo o sea las casas en la mayoría en la capital han hecho barbacoas porque en un apartamento pequeño viven 13 14 familias y tienen que hacer estas barbacoas para poder vivir porque durante más de 52 años las autoridades no permitieron que los cubanos hicieran fabricar a sus casas nunca ha vendido terrenos no permite o sea no venden terrenos a los ciudadanos para para hacer sus fabricar sus casas sin embargo en en terrenos de gol a extranjeros para el terreno para hacer campos de gol y quien duerme en la cama bueno acá acá duermo acá duermo con mi esposa o sea que en nuestra misma habitación es la de nuestra sala de redacción acá duermo con mi esposa no tenemos una cama en un colchón en el piso que si subiéramos este colchón o sea en unas maderas nos quedaría muy alto y realmente trabajamos en estas condiciones no tenemos dinero para alquilar un local tampoco el gobierno nos permite alquilar un local ni tener una imprenta o sea ellos solamente solamente el órgano oficial del partido comunista el periódico gran más puede hacer impresiones masivas pueden tener un edificio como sede para para funcionar nosotros la valor de la prensa independiente no podemos alquilar un local ni ni poder fabricar tampoco local aunque tuviéramos el dinero o aunque alguna persona nos donar el dinero para hacerlo realmente creo que no podría cuando cuando conocí a mi esposa ella era miembro de la flamura federación de mujeres latinoamericanas y transcribía algunos algunos textos para esta organización pero no era periodista luego recibió un curso de capacitación en la oficina de intereses de los estados unidos yo también estuve en un curso de capacitación allí y comenzó conmigo a transcribir información o sea que ella es la que más transcribe los audios y luego esta información la editamos y he ido formando algunas o sea a ella a mi hermana sandra la he ido formando o sea la he ido entrenando para que hagan algunas notas a mi hermano arián también quien escribe también algunas notas desde la provincia mayavec o sea que he ido metiendo a también a mi familia dentro del del periodismo independiente porque realmente a mí me gusta el periodismo quisiera aprender mucho quisiera aprender todo lo del periodismo me encanta la televisión siempre que informemos la realidad de lo que sucede dentro de los estándares internacionales o sea que haya que se pueda presentar cómo viven realmente en las personas en cuba porque acá en la televisión ponen las novelas cubanas todo el mundo vive bien todo el mundo tiene buenos carros buenas casas buen trabajo y sin embargo cuando tú vives bueno puedes darte cuenta en cómo vivimos nosotros y así viven cientos de cubanos en el mismo apartamento de abajo que tiene la mismo tamaño de este vive en 14 personas que a veces yo me pregunto cómo ellos pueden vivir ahí 14 personas en este pequeño apartamento si aquí arriba que solamente vivimos dos y por el día esto está muy lleno a veces se nos hace imposible caminar pues ahora 14 personas 14 abajo viviendo en un apartamento como el nuestro de este tamaño sí y yo me ha despertado la curiosidad y le he preguntado que cómo pueden dormir y dice bueno cuando aquí se cierra la puerta todos nos acotejamos y he conocido cantidades de familias que han venido a plantearme su situación de vivienda hemos ido también a tomarle vídeo a sus casas y viven en condiciones terribles y tu esposa ella no no está arrepentido de haberse metido en esto no mi esposa no está arrepentida de haberse metido en esto ella lo que sí ya me ha dicho que está cansada de tanta represión y tiene una visa para viajar a estados unidos oigo sí dígame sí dígame sí dígame dígame ajá cuál 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 tú me dices de dónde tú eres de dónde tú eres ah tú quedaste de mandarme una 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 carta explicándome eso sí sí es mejor que sea así es mejor que sea así sí 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 no 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 bueno 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 no un preso de una cárcel que quiere mandarme a explicar su caso y él quiere mandarme la copia de sentencia nosotros también tenemos un grupo de abogados que le enviamos estos casos y ellos ven las fallas que se cometieron las violaciones que se cometieron y luego hacemos una nota sobre esto sobre cuando ellos nos digan lo que sucedió cuáles fueron los fallos se entrevista a la familia para ver qué opinan también le hacemos entrevista al prisionero por aquí cuando nos llama que tomamos declaración sobre lo que me pregunto ¿se puede llamar de la prisión entonces? sí de algunas prisiones permiten llamar solamente tres minutos a la semana o sea cuando yo estaba en la cárcel a mí me permitían hablar 25 minutos a la semana porque cada día tienes derecho a 5 minutos en algunas prisiones solamente son 3 minutos es muy poco tiempo para hablar y hay como un negocio con esto o sea el preso que no llama le cede los minutos a otro pero este otro prisionero tiene que darle cajas de cigarro o dinero para comprar ese tiempo de teléfono pues sobre la pregunta de mi esposa ella ahora mismo es una de las líderes de las damas de blanco se llama Magalis Norviz Otero y está ahora mismo en Santiago de Cuba con Berta Soler están resolviendo una situación que se creó allá con un grupo de damas de blanco y están haciendo un recorrido ahora por el oriente de Cuba y ella está cansada me dice ya de tanta represión y presionada por sus hijas también ha decidido abandonar el país en los próximos meses ya que tiene una visa de refugiado y me voy quedando un poco solo aunque acá quedan mis colegas pero en cuanto a mi familia ya tengo que hacer una nueva familia entonces es la tercera mujer que tengo que se va del país las dos anteriores también lo hicieron porque todos no aguantamos esta situación de represión son amenazas de muerte por teléfono la toman con nuestra familia o sea, todos mis sobrinos han sido expulsados de la escuela no han podido coger carrera las dos hijas de mi esposa les sucedió lo mismo no han podido coger carrera las han expulsado de las escuelas y así casi sucede con todos los hijos de los opositores las autoridades dicen que las universidades solamente es para los revolucionarios yo no puedo estudiar periodismo en una escuela del gobierno no me lo permiten ellos son los que escogen quienes van a estudiar periodismo ahora mismo en Melena del Sur que tiene creo que como unos 56 mil habitantes solamente ha llegado una sola carrera de periodismo y le he dicho a mi sobrina que vaya y pide esta carrera pero solamente para molestar a las autoridades porque sabemos que no se las van a dar sabemos que no le van a dar esta carrera a ellos y todos no están se ha marchado mucha gente del país pero es por la represión porque lo toman con todo el mundo hay mucha gente que ha sufrido le agreden las casas las brigadas de respuesta rápida le lanzan pinturas condones con excremento con aguas sucias y ahora mismo en este mes ya tenemos documentado más de 36 actos de repudio contra opositores en diferentes partes del país hay tres agresiones con machetes contra opositores y tenemos documentado más de 250 arrestos en lo que va de este mes contra opositores o sea que no solamente hacemos notas de periodística también hacemos informes hacemos videos y trabajamos en diferentes proyectos también tenemos un proyecto nos reunimos acá un grupo de personas algunos fumadores otros no fumadores y hablamos con los que fuman para que dejen de fumar hay un médico Eduardo Herrera Durán que es del Calito García que está trabajando con nosotros y explica cómo el daño que hace el cigarro y el tabaco hacia las personas y queremos queremos que cambien las cosas de hecho cuando llegamos acá hace dos años no estábamos instalados aquí estábamos instalados en otro lugar esta es la casa de mi esposa las personas acá no nos saludaban y ya como hemos distribuido los boletines acá en la comunidad ya mucha gente nos saluda cuando nos vienen a detener mucha gente sale para la calle y se enfrenta con la policía le dice que por qué nos van a detener que nosotros no somos unos delincuentes eso hace tres años atrás no sucedía no sucedía ¿y cuando se va la esposa pierdes la casa? no porque yo estoy casado con ella por la ley o sea yo soy el propietario de la vivienda al ella irse puede que las autoridades lo hagan o sea cuando murió mi padrino nosotros teníamos la sede de Hablemos Press en virtud de 509 y cuando murió mi padrino que era el propietario apareció un expediente donde un ex capitán de la policía aparecía como el propietario de la vivienda y tuvimos que irnos de allí o sea que todo fue una manipulación de la policía política y quién sabe si puedan hacerlo acá igual puedan inventar cualquier cosa acá esto es un futuro incierto aquí no se sabe qué va a ocurrir ellos siempre nos han amenazado que pueden venir acá Hablemos Press y desactivar esto y llevarse todos los equipos y yo les he dicho que el día que hagan eso entonces me convertiré en un activista de la calle como Antunes como José Daniel Ferrer y entonces me han dejado muy tranquilo o les he dicho que regresaré a mi lugar de nacimiento a Cinco Palmas y organizaré un levantamiento allí con los campesinos y porque incluso han dicho que yo estoy ilegal yo tengo dirección ahora mismo de la provincia lo que era la provincia de La Habana que ahora es Mayabeque y para las autoridades yo estoy ilegal acá en La Habana pero en mis enfrentamientos con ellos o sea siempre les he dicho bueno al día que ustedes me dejen sin yo poder realizar el periodismo entonces no me quedará otra opción que hacer un movimiento y hacer protestas en las calles y eso ten cuidado con la cabeza esto lo hemos inventado como un chroma key esta tela para hacer el fondo de los videos porque hemos hecho como tipo un noticiero de una media hora donde damos hacemos las grabaciones acá y ponemos fondos y entrevistamos a cantantes entrevistamos a muchas personas acá luego le ponemos un fondo lo ambientamos un poco y hemos distribuido acá a la población y la gente lo ha aceptado muy bien porque la gente está cansada de lo mismo de la televisión cubana las mismas noticias de que hay muchos alimentos que hay mucha papa mucha leche y sin embargo esa no es la realidad y ya te digo están cansados de eso y entonces han aceptado muy bien lo que nosotros contamos que es la realidad de lo que sucede acá en Cuba vamos a ver